La Revolucionada Estela 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 en la cabeza tenía el disparo, pero no se murió en el instante, sino que se alcanzaron a llegar hasta ahí por los chorros. Dicen porque yo no podía abandonar el puesto de la escena porque tenía que dar este informe, le hice mi informe también. Entonces, por eso es que a veces es importante estas cosas porque hay quienes dan una una historia equivocada. Yo me pensioné en el hospital militar, gracias a Dios, porque yo no soy camillero ni nada, yo de medicina no sé nada, pero Dios es grande y poderoso. En el 2000 me mandaron para el hospital militar. Allá conocí al doctor, el coronel, y él me conoció que estuve en caballería y conoció el tiempo y me preguntó, mira, ¿y vos conociste a un miento? Yo le pregunté a él, ¿usted tiene el apellido de un sargento que estuvo en caballería, que lo mataron? Y él, no puedo decir esta frase, ¿cómo le habían dicho? Porque ya es como asunto política, pero le habían dado otra versión. Entonces, vine yo y le expliqué lo que le estoy explicando a usted. ¿Cómo fue? ¿Quién lo mató? Y aquí va el meollo de, o sea, tal vez esta entrevista lo ven militares que tienen a cargo tropas. Ajá. Por ejemplo, ya de un coronel para arriba, perdón, de un sargento para arriba, que lo vean para que no se metan en problemas. Y que no les vaya a pasar la misma situación. Sí, ¿por qué? Porque esto pasó, porque a este soldado, un mes antes, se le había muerto el papá. Entonces, y no le dieron licencia para que fuera a enterrar el papá. Y el soldado lloraba. Entonces, a mí, en la promoción que ascendimos, a mí me decían mamá campanita, porque usted sabe a los que hemos ido, ya sabe a quién le digo mamá campanita. Dijimos que al soldado no le habían dado licencia. ¿Por el papá? Por el papá. Por el papá. La muerte. Al, sí, eh, como a los, como al mes se le muere la mamá. No le dieron permiso otra vez. Entonces, y el soldado, yo era amigo de él, por misma promoción. Entonces, y él se, 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 conmigo llevaba confianza y me contaba. Dije, mi cabo, fíjate. Dije, tenés paciencia, tenés paciencia, que te dan, ¿no? Entonces, pero un, 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 un teniente ahí que era bien charra también, ¿no? Él me dijo, así, yo lo voy a matar a ese teniente. En serio. Él me dijo. Pero, por la actitud del sargento, él se adelantó a los deseos de este soldado. Porque, al nomás llegar a la cuadra, dicen los demás que, no, el, el soldado para que estaba lavando la boca, se lavó la boca y, no sé qué le mandó a hacer el, el sargento y, no quiso hacer la, ah, no, unas lagartijas estaba haciendo, unas lagartijas. Y de puro falla. De puro falla. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Entonces, esa actitud fue la que provocó que el soldado estaba, ¿cómo podemos decir? Estaba mal anímicamente. Y que le hicieran eso, lo hizo rebalsar inmediatamente. Tenía un montón de decepciones. Estaba bien fregado. Sí. Mentalmente, él estaba bien fregado. Se había perdido a sus seres padres. Sí. No le habían dado chance. No, no, no. Pues sí, eso le molestaba a él. Porque el muerto hubiera sido el teniente. Pero como la actitud de la renta se le adelantó al, 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 al estado anímico del soldado, que estaba mal, a él le tronó. ¡Huele! ¡Uy, chica! Me intriga, me, 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 me da esa curiosidad de saber, eh, cómo va a llegar la Fuerza Armada, o cómo habrán tomado los jefes, sabiendo del informe que se hizo, sabiendo el jefe lo que pasó. Y le va a decir, buenas tardes, este, familiares del, del fulano de tal, eh, su hijo, su esposo, murió en cumplimiento del deber, o cómo, cómo. Eso no sé, eso no sé yo, por, por qué, eh, a mí me interrogaron, en el momento, y como a la semana, después de, de, del acontecimiento. Eso solo supe, ya no me preguntaron nada, no supe nada más, sí. ¿Y pasó? Sí, pasó, hasta que encontré al, al doctor que le digo. o sea de que usted en su tiempo obligatorio ascendió a cabo en tiempo obligatorio yo ascendí a cabo a los tres meses es que yo ya iba con primer año de bachillerato al ejército si yo iba con primer año ay que bueno ya iba con primer año al ejército ese fue el acontecimiento de más trascendencia en su tiempo obligatorio si en mi tiempo obligatorio y como le digo en el 79 causo baja quiero ver para estos días por ejemplo el día de ayer causé baja en caballería y ahora tenía un día de estar rebaja de haber prestado mi servicio militar de ayer para ahora era civil ya si entonces porque el 7 de agosto me fui para la escuela de policía de la policía nacional de ahí de la de la de caballería salta a la si yo ya no como le digo no a la policía nacional después después me fui para 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 la ph como fue eso como nació la idea quiere ser piracha dijo usted si es que es que hay dichos que a uno le mete curiosidad por ejemplo decían que un guardia cada botón era una mujer decían que el policía que había silbido eran cinco colones estaba pitido con el gordorito entonces yo quería ver y la famosa la santísima ph que un cuerpo bastante respetado entonces voy a hacer el cuerpo de seguridad el cuerpo de seguridad de ser bueno como que creía yo que era el gran superman que iba a poder aguantar que iba a tener vida para esos tiempos y en la policía nacional cuánto tuvo como como dos años allí ya era diferente un poco más fuerte fuerte el asunto de la guerra porque ya ahí y es lo que no entiendo yo porque a ustedes yo les he oído que dicen que que como como se entiende de que de que por ejemplo por esos días fue que el capitán Mena Sandoval hizo una sublevación allá en la brigada hizo una regalía de entonces pero ya estaba más socado el asunto tal fue el caso que para esa ofensiva fue la primera ofensiva que llevó a cabo ¿cuándo fue el 81 o el 81? yo lo que sé que fue en el 80 yo lo que sé que fue en el 80 porque yo llegué yo llegué el 79 a la policía nacional el 80 que fue que fue el golpe de estado fue fue lo duro en todo casi en todo el país casi en todo el país y siempre Soyapango ha sobresalido porque no ha habido malacate toda la vida y allí a un compañero la policía nacional siempre ha portado aquí a la izquierda una insignia donde decía PN y un compañero mío subido en la en el campanario de la de la iglesia que la habían la se habían sacado los los lo que rieron en ese momento ¿cuál iglesia? de Zayapango ajá y le le hicieron un disparo no sabemos quién era la guerra que había ¿eh? y la 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 las letras las letras le salvaron la vida porque solo tenía el se veía el golpe quizás directamente se vio bien la bala ¿por qué no? pero él él sí enseñaba el y y hasta lloraba casi el cabo era de ver que estaba vivo por por el milagro de que la 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 insignia de la de la de la de la le habían salvado la vida ¿qué tan potente podía ser para que no le no le no le no le no pasara ese balazo una cosa tío y otra cosa la la potencia de como ha deber ido como ha deber el balazo o ya no llevaba muchas fuerzas que se yo ya no llevaba muchas fuerzas lo que toma pregunta es que como esas fueron las primeras experiencias que tuve en la guerra entiendes si fueron las primeras experiencias en la en la en la policía nacional chau 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 Gracias por ver el video.